Tenemos más con Nadia, ¿no? Tenemos más con Nadia porque Nadia está en todas partes. Así que estuvo más temprano, por supuesto, charlando con Santiago Bentancur y Karina Techera sobre la ópera El Elixir del Amor, un clásico que se presenta el 17 y 18 de octubre en el Auditorio Nelly Goytiño y tenemos para compartirlo con ustedes. ¿De qué trata El Elixir del Amor? Bueno, El Elixir del Amor es una obra hermosa que trata de Nemorino, que es el rol principal, que está enamorado de la mujer más hermosa del lugar, una mujer muy independiente, una mujer muy vivaz, pero que ella al principio no le da mucha atención a él. Entonces él busca esa atención, le declara su amor. Todas las temporadas de ópera, tanto del Sodre como del Solís, se llenan, se agotan las entradas. Y esta oportunidad es súper especial porque es entrada libre. O sea que todo aquel que no pudo ir algún día, que no tuvo acceso, bueno, los esperamos a las 20 horas en la Nelly Goytiño. Invitarlos a ver esta comedia, El Elixir del Amor, que va a estar musicalmente dirigida por Maximiliano Burgui. La puesta en escena es mía, con una puesta muy colorida, muy allornada. Lo que implica una ópera es que a veces la gente no sabe todo el trabajo que es. Primero la ópera, hay que sacarle esa cosa como de antiguo, desempolvarla. Es un espectáculo de teatro cantado. Y esta Dina que no se quiere comprometer, que no se quiere casar, es como un prototipo de mujer media feminista. Ella lee, ella estudia. Ella no quiere enamorarse y casar. Por eso es que no quiere anemorir en un principio hasta que se da cuenta de su amor sincero. Entonces, a veces en las óperas encontramos temáticas que son universales.